La siguiente criatura que te voy a presentar es llamado Chimney Head y hoy conocerás su historia. Antes de comenzar dale like, suscríbete o extraña va a estar abajo de tu cama. Recuerda que estamos dando corazones a los mejores comentarios. Esta criatura es una subespecie de la criatura Siren Head. Todos sabemos que la criatura Siren Head es una de las creaciones más terroríficas de Trevor Henderson. Y resulta que Chimney Head, aunque no sea una creación de Trevor, no implica que no sea una criatura que te causara escalofríos al seguir escuchando toda su historia. Chimney Head proviene del universo de Leo Vincible. Su apariencia es muy significativa como un Siren Head. Sin embargo, en la parte de arriba, o sea su cabeza, nos damos cuenta que esta es completamente diferente a la de las especies de Head, ya que su cabeza es como una chimenea. Sin embargo, a mi parecer es muy parecido a un volcán. El cuerpo de esta cosa es totalmente radioactivo. Es inmune a muchas cosas. Es muy amigable a las tormentas eléctricas, por lo que si hay una tormenta muy fuerte o ráfagas de vientos tan fuerte, ten por seguro que esta cosa está cerca. En la parte de su cabeza vemos que aquella cosa, como un fuego verde, que es humo, es provocado por este fuego que es totalmente venenoso, llegando a cubrir más de 5 kilómetros alrededor. Lo que provoca que pueda acabar con un pueblo entero. Otra de las cosas más caracterizadas de esta criatura es el humo que sale no solo el hecho de que es un color verde con negro, sino el hecho de que hay 5 brazos en aquel humo. Esto nos hace pensar muchas cosas. Por ejemplo, el hecho de que estos brazos no tienen ningún parecido a unos brazos de humanos, sino más bien al de unas criaturas. Pero sin embargo, investigando por internet, no encontré ninguna información que respalde el hecho de que esta criatura coma criaturas. Algo que estoy pasando por alto, es la forma más terrorífica en la que se alimenta esta criatura. Chimney Head se alimenta de cualquier cosa. En eso incluye a los humanos, animales y metal. Pero como te dije anteriormente, su fuente de alimentación más preferida es la poderosa descarga eléctrica natural de la electricidad estática. Que es producida durante una tormenta eléctrica, que genera un pulso electromagnético. La altura de esta criatura no está confirmada. Algunos dicen que esta cosa mide más de 100 metros de altura. Pero eso aún no está confirmado. Por lo que aún esto no puedo decirlo así nomás. Pero gracias a su creador, Leo Vincible, podemos llegar a notar la increíble altura que puede llegar a tener esta cosa. Me respaldo de esto por la imagen que compartió el artista Leo Vincible. Pero antes de continuar, quiero que vayas al Twitter de este artista, y observes todas las obras de arte que hace este artista. Y si sos una persona de buen gusto, vas a seguirlo. Pero si no tienes Twitter, no te preocupes, ya que este también tiene Instagram. Así que vete a seguirlo, y dile que vienes de mi parte. Volviendo a las cosas más aterradoras de esta criatura. Te decía que la increíble altura, ya que si miramos la imagen, vemos un auto y una persona. Esto claramente el artista hizo para que podamos llegar a deducir la increíble altura. Pero como te dije anteriormente, no sabemos con certeza cuál es su verdadera altura. Por lo que en esta oportunidad, te voy a dar un reto para que dibujes a esta criatura. Y le des una altura oficial. Recuerda que me lo puedes enviar por mi Facebook o Instagram. Ahora sabemos que esta cosa es una criatura que su cuerpo se compone de una masa que es totalmente tóxica. Y con esto, te voy a contar una historia que me llamó mucho la atención acerca de esta criatura. En el año 2007, una joven llamada Viviana había vivido una de las cosas más raras que marcarían un antes y un después en su vida. Ella era una chica de una altura mediana, que tenía la edad de 19 años. Trabajaba en un puerto con su novio. Comenta que a las 7 de la tarde, cuando ya no había casi nada de turistas en aquel puerto, comenzó a sentir un olor bastante desagradable. Dice que era un olor a humo, pero no cualquier humo que conocemos. Dice que era muy difícil explicar aquel olor. Lamentablemente, ella había aspirado aquel olor. De inmediato, dice que le vino un dolor tremendo de cabeza. No podía concentrarse del dolor que tenía. Y no era solo su cabeza, sino también todo su cuerpo. Luego comenzó a escuchar un ruido como si fuera que algo se quemaba. Además comenta que se escuchaba como si fuera que personas se estaban quemando. Viviana se apoyó en un alambrado. Y dice que a lo lejos de un galpón, se podía ver una enorme cosa. Ella rápidamente sacó su celular para poder captar a esta cosa. Comenta que luego de unos segundos, la criatura se fue caminando como si fuera que nada pasaba. Desde aquel día, esta criatura no volvió a aparecer. Sin embargo, la vida de Viviana cambió completamente. No solo por ser la persona que vio a esta criatura. Y que todo el pueblo la tomó como loca. Sino por su salud. Ya que luego de que había aspirado este humo, a Viviana se le había detectado una enfermedad terminal. Los doctores no podían dar una explicación lógica para poder llegar a una conclusión de que era el causante de que la vida de Viviana se terminara. Sin embargo, Viviana sabía que es lo que provocó aquello. Ella escribió todo lo que acabas de escuchar en un foro en internet. Además, ella hace una recomendación para todas las personas. Que no confíen en el humo que aspiran. Ya que uno no sabe que podría llegar a causar aquel humo que uno podría llegar a aspirar. Así que ya sabes. No aspires cualquier humo. No quiero finalizar sin contarte del segundo apestamiento que había hecho Chimney Head. Que fue precisamente el 10 de octubre del año 2020. Hace aproximadamente menos de un mes. En el que vemos a esta criatura caminar sobre la nieve. No se sabe mucho sobre este avistamiento. Pero voy a hacerte una recomendación. Como dijo Viviana. No aspires cualquier humo. Ya sabes que si quieres aparecer en uno de nuestros videos promocionando tu canal o un saludo o lo que quieras. Recuerda que abajo tienes un enlace para dirigirte a la plataforma de tus 10 segundos y hacer realidad este sueño. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que tengas un maravilloso día. Nos escuchamos en la próxima. Chau chau. Chau chau.